Tomando en cuenta y aquí el nombre de esta población es Nueva Aurora. Nueva Aurora, Nueva Santa, Nueva Aurora. Lo que más necesitamos aquí para todos los vecinos que los pasó es material de construcción. La mayoría son puros materiales de construcción. O sea, esto pasó anoche y ustedes de inmediato lo que necesitan es material para parar de nuevo la casa. Va a empezar a parar de nuevo la casa para mi hermano. Porque si la dejamos así y él llega acá, se va a sentir deprimido. Entonces, encima de mí, en mi trabajo, en mi empresa, me han regalado unas ventanas de aluminio. Y ya mi jefe ya me llamó y me dijo que me ha regalado unas ventanas de aluminio. Entonces, lo que necesitamos, urgente, urgente, son materiales de construcción para mi hermano y para mis otros vecinos que también se les perdió la casa. Alex está acá y ve. Yo te estoy escuchando y puedo traspasar tu inquietud. Pero aquí lo que yo también quiero mostrarle a toda la gente que nos está viendo es que ahora los vecinos están entre todos ayudándose. Y eso es el espíritu que está en este instante vigente y ahora viene el otro. Que vengan esos materiales que requiere Alex y todos los vecinos y ven.